¡Eh! 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 ¡Sí! Hay un baile mojo de rock que le gusta a todo el mundo no bailan en los noticos y los chicos lo disfrutan y las muchachas gritan ¡Eh! 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 y los muchachos bailan ¡Eh! 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 ¡Oh, oh! El indio se me despertó El indio se me despertó Ya sé que no me quieres y eso no me importa No me importa, no me importa Ya sé que andas con otro y eso no me importa No me importa, no me importa Pero sí me importa el tiempo que perdí Estando a tu lado nunca fui feliz Ahora me doy cuenta todo ese amor que tení No te sirvió de nada y me paraste así No me importa, no me importa Ya sé que no me quieres y eso no me importa No me importa, quiero que no me importa Si vos salís con otro, yo también salgo con otra No me importa, no me importa Ya sé que andas con otro y eso no me importa No me importa, las noches de frío Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte, es como una conera Desde que me dejaste Una ventanita del amor no se me cerró Desde que me dejaste Las azuceras han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esa pena Mi prisionera La paz no la espera Yo no puedo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta No tengo sed de ti Mía Mía Hoy serás mía Mía Déjame besar Pudo ser la más hermosa historia de amor No nos perdonó el destino Pudo ser la más hermosa historia de amor Que se quedó sin final Amigo 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 Y si el corazón llora Ahora, le pido que se calle, que amores como el tuyo se encuentran en la calle. Como tierra y semilla, como dedo al dedal, como sol y sonrilla, somos tal para cual. Como bolsa y dinero, como el huevo y la sal, como perro y cantero, somos tal para cual. Como el mar al marinero, somos tal para cual. Como cabeza y sombrero, somos tal para cual. Como el agua para el mate, somos tal para cual. Como herida y meridio late, somos tal para cual. Así es, amigos, como perro y cantero, somos tal para cual. Como el mar al marinero, somos tal para cual. Yo ya no quiero ser tu amigo, ni mucho menos tu amor. Discúlpame, discúlpame. Toma de nuevo tu camino. Oídínate de que no existo. Y nunca vuelvas, por favor. Discúlpame, discúlpame. Oídínate de que no existo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!